Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Vive Más. Hoy nos acompaña la psicóloga Brigitte Contreras para hablar de un tema importante en nuestras familias, la comunicación, sobre todo entre padres e hijos. Gracias por estar con nosotros en Vive Más y qué tan importante es precisamente el diálogo entre padres e hijos. Buenos días, Johanna. A través del diálogo, los padres e hijos aprenden a conocerse mejor, conocen las diferentes opiniones que tiene cada uno y la capacidad de verbalizar sus sentimientos. Esto se vuelve un factor protector ya que permite promover la confianza, la autovaloración y las habilidades sociales en los niños. ¿Qué elementos son importantes para que se genere la comunicación en familia? Para que haya una comunicación en familia es importante que se cree un ambiente de honestidad, de claridad y de respeto en la familia, sobre todo al momento de hablar. Cuando estamos hablando de comunicación, el espacio corporal también es importante. Cómo me ubico, cómo dialogo con el otro, el hacerse frente a frente, mirarse a los ojos. ¿Cuáles son las recomendaciones que como padres debemos tener al momento de generar esta comunicación con nuestros hijos? Ante todo hay que recordar que todavía son niños, que tienen muchas ideas y muchos sentimientos que expresar. Hay que estar dispuestos a escucharlos. También es importante tener en cuenta el tono con el que se habla y la forma, porque muchas veces damos un mensaje opuesto. Y ante todo no nos burlemos de sus comentarios. Esto los hiere y no va a permitir que los niños puedan expresar. Gracias por compartir con nosotros este mensaje tan valioso. Nos vemos en una próxima emisión. Que tengan un feliz día.